que show compadre nos vamos a aventar unos tacos dorados bien perrones aquí en el mercado déjalo compadre, vamos a empezar a comer medio buenos salen estos tacos compadre nomas los tacos doraditos ya puedo dar agua de piña con las abejas nomas compadre porque ahí andan unas abejas he tenido muchas ganas de probar los tacos dorados unos tacos dorados buenos y por mi compadre me recomendó aquí está rica el agua de piña compadre a ver por favor 30 años en el mismo puesto estos son de mi compadre vendiendo se mira bien fresca el agua a ver compadre estos son sus tacos compadre nomas que chulada si con todo con todos los poderes por favor a ver ve nomas esta bien buena me la quise acabar en un clodo de trago salsita está buena la salsa yo subí un cebollero eso sí receta especial de don quien de don aga de don agapito enfrente del mercado donde se paran los camiones bueno se paraban guerrero y garcía morales ahí está que estilazo está buena la salsa riquísima eso si me gusta venir a comer donde haya calidad nomas que chulada cuánto cuesta la hora 25 25 no hombre cuánto es el reto de comerse más taquitos no me arrasan estos taquitos perrones estos tacos si tienen papa por dentro no son como de aire como nosotros bueno la la salsita esta salsita me gustó la salsa aquí me la prestaron para echarle más salsita está perrón esta salsa uno más más salsita mira que perrón ese juguito también está bien criminal se lució mi compadre donde me trajo también perros estos y el caldito era un punto esencial le acabo de echar una cremita para probarlo con crema me lo recomendó hace mi compadre están buenos los tacos muy buenos mira nomas deliciosos deliciosos no y luego le voy a decir algo son light sin duda raza los mejores tacos dorados que he probado uno de los mejores están bien sabrosos bien buenos crujientes bien perrones están en la pura esquina del mercado aquí contra esquina y enfrente del super saso te lo recomiendo aquí con don don agapo don agapito bien sabroso la salsa me sorprendió como pueden ver hasta enchilado todo ha sido ustedes contenten de los videos y ya han venido a probar los tacos aquí con don agapo más de 30 años haciendo tacos ahí estamos raza muchísimas gracias que dicen compadre para quien para Jaime para el marido de la señora le vas a llevar tacos lo dejó y ella se vino a comer unos tacos vamo vino a comer unos tacos aquí con don agapo un saludo para mis para quien para mis para mis ahí están bien buenos los tacos venimos desde álamos a comer los tacos yo bole gente desde álamos a comerse los mejores tacos aquí a quien también de álamos si también te peleaste con el esposo y te pediste a comer tacos si saludito para el esposo pues ella es soltera ah soltera ella es la casada ella no no ahí está te está dejando venir la raza a comer tacos compadre te la rifastas en invitarme aquí a venir a probarlos están bien buenos bien baratos bien llenadores del agua de piña perroncísima échenle buena salsita ahí porque mira es la del sabor también ahí estamos gente nos vemos muchas gracias por el apoyo y nos vemos a la próxima venga muchísimas gracias raza no se olviden de seguirme en mis redes sociales youtube facebook y instagram venga wow